¡Hola! Bienvenidos a otro día más de MicrophoneSB, bienvenidos a un sabio de reacción. Creo que si estoy muy cerca a la cámara, pues perdonad, porque mientras tanto tengo que estar así, mientras me organizan el teclado y otras cosas ahí, pero nada, tranquilos que ya pronto estaremos normal. Vale, estoy en mi habitación tranquilo, es la misma de siempre, pueden ver, sí pueden ver, es la misma de siempre, pero es que como no tengo el teclado, quedaría muy lejos. Yo organizo esto aquí, ahí está, ahí está la cámara, lo organizo, y bueno, vamos a empezar con esa vida de reacción que se llama, el video se llama Ed This Un-End. Vamos, vamos a ver, vamos a ver como nos va, autijonos a tope por favor, pantalla completa, y vamos a empezar, pantalla, pantalla completa, volumen, todo por favor. Y empezamos en 3, 2, 1, ya. Vale, ahí se escucha un teclado, y aparece un man en un PC, pero está de espaldas. Una planta tiene al lado, una francesita por allí. Vale, lo típico de una, lo típico, lo típico de, 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 de un oficinario, o uno, como se diga. O que la cámara, es algo como que está corriendo. Ojo, ojo al sonido. Tengo que admitir, la pantalla está demasiado cerca, y eso no, no me gusta. Click here, something that you will, o sea, le llevó algo al computador. Toffin on the hall, click aquí. Yes, o no. Es como una encuesta, le están haciendo algo así. Bueno, trato de entender eso, no sé. Yes. Ojo, vuelve la, la, la cámara atrás. Sí, andate, no entiendo nada, o sea, creo que le hablaron. O algo, no, no, no. Yes. It, it, okay. No entiendo nada de lo que hablan en inglés. No. Ojo, la música. Sí. Sea honesto. Sí o no, y no se puede ni el sí, ni el no. ¿Estás solo? Yo creo que no lo cree. Sí. ¿Estás feliz? O algo así. Están diciendo como algo De De la planta De la foto Con el pez Está teléctrico O sea, que mira atrás O sea, hay algo atrás Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es? Pero eso es una puta puerta ¿Te gusta el cuestionario o algo así? ¿Dónde así? Sí, honesto Creo que le estás diciendo que no está solo O algo así ¿Cómo te gustaría morir? Creo que decía ahí Creo que decía cómo te gustaría morir ¿Cómo helado? O algo así Es que no entiendo inglés La verdad no entiendo inglés Tu puta madre Tu tía Tu tía Tu tía Largo el video Tu tía Tu tío Fua Fua, fua, fua Fua el video Ay Dios Ay Dios Tu tía Tu tía O sea, el video ya Yo estaba pensando Que iba a ser una mierda de video O sea Iba a pensar Pensando que iba a ser una mierda de video Porque estaba muy largo Y el susto del final Dios mío La salta Creí Creí que todo no iba a ser así O sea, todo Creí que Intenso Intenso el video Si les gustó Agradecer a que tocas el like Comentar a lo que pareció Y nada Un saludo a todos Un abrazo Y el video en la descripción Para que se atrevan a verlo Y Ese final Dios mío What the fuck Nos vemos Un abrazo Chau chau